Distintas entidades de defensa de los derechos de los consumidores participaron de la asamblea que el ENRES propuso para debatir el aumento en la tarifa del servicio de aguas en la provincia de Santa Fe. La mayoría coincidió en que son porcentajes elevados, exagerados y que van a castigar aún más el bolsillo de los santafesinos. Y la verdad que las conclusiones fueron muy contundentes. De alrededor de 40 exposiciones, salvo la diputada Bertero, el resto de todos los expositores nos opusimos al aumento, expresamos nuestro rechazo, nuestra postura en contra y también solicitándole al ente regulador que dictamine en contra del aumento y al Ministerio de Aguas y a la empresa que den marcha atrás con esta medida, con esta iniciativa, porque realmente consideramos que sigue perjudicando a los usuarios, al bolsillo ya bastante castigado de los consumidores para seguir dándole plata a una empresa que no resuelve ni siquiera los problemas de operación que tiene, menos aún por supuesto, va a resolver los problemas de obras públicas que se necesitan. Así que desde el punto de vista económico financiero, desde el punto de vista político institucional y desde el punto de vista del usuario y del punto de vista social, que es lo que nosotros tratamos de expresar con mayor fuerza, hoy quedó un claro y contundente rechazo al aumento del agua que esperemos haga recapacitar y dar marcha atrás a las autoridades provinciales. ¿Cuáles son los pasos administrativos a partir de ahora? Ahora el ENRES tomando el informe de la empresa, lo vertido en la audiencia pública y los informes que el propio organismo regulador releva y recolecta, va a tener que hacer un dictamen. Ese dictamen los cuatro directores del ENRES, sin carácter obligatorio, va a ser remitido al Ministro Ciancio, que es el Ministro del Área, quien va a tener que con una resolución resolver el aumento. Esos son los pasos que siguen y el primer paso vamos a solicitarle al ente regulador que, por supuesto, tenga en cuenta lo vertido de la audiencia y su dictamen sea contrario al aumento, y luego le vamos a pedir al Ministro que se abstenga de firmar la resolución, es decir, por lo tanto, que no tengamos aumento. Sabemos que es difícil, en las oportunidades anteriores no lo logramos, pero me parece que ya la confianza de los usuarios con la empresa se quebró y todo el esfuerzo que hicimos pagando hoy tarifas de primera para un servicio de cuarta, realmente hoy ya no da para más.